Ya me voy Woody, I'm gonna go hit this lake puto, with or without you No hombre wey, te toa diciendo no es buena idea wey, no es buena idea wey, te toa diciendo Pizza Planet Chingamos wey Espérate ¿Y si nos pesca la chota? Tal vez la migra Espérate wey, espérate Te lo sigo wey, ya me voy Espérate wey, no, pa allá, pa allá Ya le hablé a mi primo No, pendejo, te toa diciendo que es la migra ¿Qué chingados miras Woody? ¿Qué miras wey? ¿Es un pinche slab si o no? No wey, es cámara escondida wey, es un set up Joder pinche madre Joder pinche madre No mames Woody, este no es pinche slab Pinche cosa bien ya, está costrada a la verga ¿Qué chingados es esto wey? No, mira, tú siempre se te ocurren pinches mamás Y te toa diciendo que la última vez no hiciste caso Y nos fuimos a la cárcel Y la pinche shotgun no está wey, vente vámonos Ya se va wey, ya se va a ver este Pendejo, te toa diciendo No dijiste que era swangers wey, pinche Vogue tire más fea que tu pinche huele wey Mira No, dije que esta troca son de unos slangers Hombre wey pinche 26, mira, todo está arriba Son de unos drug dealers wey, no se slangers Vete por el otro lado wey I'm gonna sit on a shotgun, con una shotgun aquí wey No wey, pero eh Subete pendejo, ya se va Dame un bus wey No, no mames Te alcanzo, pero... Si no te miro, hasta la verga, Woody No, pinche camper no va a la verga Cosa madre, mira, ahí con eso nada, todo el pedo Mucha te cola la pizza wey Tengo de hambre, no me man Cosa madre, a la verga No, no, no mames Woody, atráncate wey No, no mames Atráncate puto Esperate wey, esperate Ay, ay Muy mono el puto, muy mono el puto con pinche 6 Woody, salte wey, vi un slap de verdad Estaba tallando y este wey Quítale el pinche rayo a la troca wey Antes que nos bajen, vamos a la verga Woody Es pendejo ya Andados fumando, andados fumando vea puto Sin mi, chinga tu madre entonces A ver cuando nos vemos wey Vente wey, vámonos Ya vi un pinche slap de verdad Ya te dije, despiértate wey Honestoy